Que sigan a mi amor, cuéntame eso Tu soquitos son un par de luceros, tu boquita es lo que yo más quiero y tu cuerpo es lo que más haré Con eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Con eso te quiero, por eso te adoro mi linda Raquel Cuando voy a verte por si me desvelo, cuando voy a hablarte mi amor implorarte Yo quisiera verte para si adorarte, para si abrazarte, para si besarte mi linda Raquel Para si abrazarte, para si besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero, pues tú me besas diciendo en el cielo Porque tú has sido lo que más haré Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Y un saludo para toda la familia de Luis Gámez, allá en el Cipresco, a Chalú Y para toda la familia de Brenda Gutiérrez Camel, de Puerto Guatemala Raquel Por eso te adoro, Raquelita mía, eres mi tesoro porque yo te quiero, por eso te imploro Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Que nunca me dejes, que nunca me olvides mi linda Raquel Cuando voy a verte por si me desvelo, cuando voy a hablarte mi amor implorarte Yo quisiera verte para si adorarte, para si abrazarte, para si besarte mi linda Raquel Para si abrazarte, para si besarte mi linda Raquel Cuando yo te beso más y más te quiero, cuando tú me besas diciendo en el cielo Porque tú has sido lo que más anhelo Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel Es a ti a quien quiero, a ti yo te adoro mi linda Raquel A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón, y por las noches ya te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor, y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi misión María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena Y un saludo, para mi amigo, un cuarto Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más listo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda Morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, 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 María Elena María, María linda Morena Y un saludo, para el viejo Mario Que toda su familia james, que toda su familia james, la familia roja Ya hemos conocido, machalú Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, 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 María Elena María, María linda Morena María María, María María, María María, María linda Morena María 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 Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ruidos de pajarillos Cantando alegre por las preveras miles y miles por donde quieras Cantando a la vez dorada temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando le decías te quiero me daba un beso en la mejilla Yo le deseo muchos secretos de amor Se ha dejado en su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Sí, 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 hombre El único DJ que no le teme a la suegra Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ruidos de pajarillos Cantando alegre por las traderas miles y miles por donde quieras Cantando a la vez dorada temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando le decías te quiero me daba un beso en la mejilla Yo le deseo muchos secretos de amor Me he dejado mucho calor Me he destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando le decías te quiero me daba un beso en la mejilla Yo le deseo muchos secretos de amor Me he dejado sin su calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Al saber que todo terminó Todas las ofensas que me has hecho Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Amor Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Al sol que yo les toque Ande bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Te han de ver Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta aquí te haré perder ¡Ahí te va lo chingón!